Y a nombre del organismo y de la Universidad Autónoma Metropolitana les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual, cuyo tema es la formulación y evaluación de proyectos sociales que amablemente nos va a impartir la doctora María Gabriela Martínez de la UAM, que es experta en estos temas y nos va a compartir su experiencia y sus conocimientos en estos temas que tal vez no tenemos tan presentes en nuestro día a día, en nuestro trabajo, que está más enfocado a la parte del despliegue y a la parte de los fierros y de las puestas en servicio de sistemas, etc. Entonces, yo quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos comparten al participar en este evento y solicitarles muy amablemente que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados, de tal forma que podamos tener un ambiente lo más limpio y transparente posible y tengamos una buena presentación. asimismo, recordarles que en el chat de la sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, así como sus preguntas, comentarios, aportaciones que pudieran tener al tema y que quisieran comentar durante la participación de la maestra Martínez. Si tienen alguna pregunta, les pido por favor que la aplasmen en el chat y se la hagamos saber a la maestra para que nos apoye con la respuesta. Y finalmente, bueno, pues no tomo más tiempo, quiero agradecerle a la maestra por su apoyo, por su participación en este evento y que nos comparta esta información tan importante. No tomo más tiempo, maestra. Doctora, le cedo la palabra. Adelante, por favor, que tenga un excelente taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias Luis Daniel y a todo el personal y a todas las personas que trabajan en Frontel por la invitación. Agradezco que me inviten a participar en estos talleres y bueno, también, bueno, bienvenidos y mucho gusto de conocerlos, aunque sea por este medio, a todas y a todos los que están asistiendo a este taller. Siéntense con toda la confianza de formular las preguntas que consideren necesarias y voy a tratar en la medida de lo posible de manejar los términos los más sencillos que se puedan. Bien, este taller es de formulación y evaluación de proyectos sociales. ¿Cuál es la intención de este taller? Primero que nada, la idea es, por un lado, presentar los elementos conceptuales que se utilizan para elaborar proyectos sociales en donde se pueden incorporar proyectos de inversión. Sin duda, el hecho de involucrar recursos humanos, materiales económicos, tecnológicos en la inversión de un proyecto social, pues involucra sin duda esa cuestión de inversión. Entonces, vamos a ver, por un lado, elementos conceptuales. Posteriormente, vamos a tomar algunas herramientas vinculadas con estas, con las diferentes formas de poder establecer un proyecto, de idearlo, de organizarlo, de planearlo y de llevarlo a cabo y de evaluarlo. Y en este taller, como ustedes ya saben, está dividido en cinco sesiones. La primera, pues es estos elementos conceptuales. Luis, si pudieras regresar a la segunda diapositiva, por favor. Bien, ¿de dónde surgen los proyectos? Bueno, antes que nada, yo aquí voy a hacer un paréntesis algo amplio. ¿Por qué, por qué impartir este taller en, con este organismo que es Frontel y por qué a la vez se ha invitado, entiendo, a muchos colaboradores y a muchas empresas que están participando y colaborando con este organismo? Bueno, primero que nada, hablamos de proyectos sociales porque justo lo que este organismo está fomentando es la colaboración con distintos organismos privados, pero que van orientados a una cuestión social. ¿Qué tiene que ver esta cuestión social con estos organismos colaborar o que están colaborando? Perdón. Bueno, primero que nada, quiero señalar, el gobierno, el Estado, pues es el responsable de regular y de garantizar derechos sociales. Dentro de los derechos está justamente el tener acceso a, por ejemplo, a una vivienda digna, a servicios como de energía eléctrica, a servicios de telecomunicaciones y ya en el artículo 6 lo plasma en la constitución, tener acceso a internet. Si bien es cierto, en términos, acabo de señalar, el gobierno es el responsable de garantizar los derechos sociales, el Estado también es, a partir de tener tantas responsabilidades, tantas demandas sociales, pues no tiene la capacidad suficiente de poder atender todas esas demandas. Y una manera en la que puede colaborar con o poder satisfacer esas necesidades es a través de la colaboración con otras entidades como pueden ser las diferentes empresas. Sin embargo, ojo, el gobierno sigue siendo el ente regulador el que va a estar estableciendo las reglas y formas a través de las cuales se puede llevar a cabo esa colaboración pensando justo en una cuestión social. Bien, una vez dicho esto, pues bueno, creo que podemos contextualizar por qué estamos dando este taller y justificar por qué estamos orientándonos a ustedes. Seguramente muchos de los que ustedes están aquí presentes conocen sin duda o han llevado o han tenido alguna clase, alguna, lo han vivido, lo han llevado a cabo, alguna cuestión referente a un proyecto. Bueno, ¿de dónde surgen las ideas de los proyectos? Las ideas de estos proyectos pueden ser múltiples y pueden surgir de distintos ámbitos, ¿no? Desde la aplicación de una política de desarrollo, desde la recuperación de infraestructura, de necesidades o carencias de grupos de personas, de bajos niveles de desarrollo detectados por planificadores o gobernantes, condiciones de vida deficitarias detectadas con algún diagnóstico en algún ámbito local o estatal o federal o incluso a través de acuerdos internacionales como la vialidad necesaria para el intercambio comercial entre diferentes naciones. La siguiente, Luis, por favor. Pero, ¿qué es un problema social? Un problema social, este, ay, gracias, Luis. Un problema social se define como una carencia o un déficit existente en un grupo poblacional determinado. Generalmente constituye una brecha entre lo que uno desearía que estuviera satisfaciendo las necesidades de una sociedad versus la realidad. Son situaciones observables empíricamente que requieren de un análisis científico y técnico como muchos de ustedes lo han realizado para poder atender necesidades como las que ya mencionábamos. No se puede, por tanto, fundamentar en meras suposiciones o creencias, es decir, necesitamos realizar un diagnóstico lo más científico y técnico posible para poder establecer una posible solución a ese problema social. La que sigue, por favor. En este caso, y nuevamente vinculándolo con este organismo que nos invitó a impartir este taller, podríamos establecer cuáles son esos problemas sociales que se pretenden atender con diferentes proyectos que está desarrollando o colaborando este organismo y que está, de alguna manera, coordinando esfuerzos con varias de estas entidades. La siguiente diapositiva, por favor, Luis. Bien, tenemos, por ejemplo, estas dos elementos, esta cuestión de la brecha digital que tenemos en el país, justo con el contexto que hemos estado viviendo desde 2020 con la pandemia del COVID-19, pues hemos, ha quedado demostrado la brecha digital en la que se encuentra este país y, pues, sin duda, este es un problema social que se debe atender. Además, desafortunadamente, siempre las zonas más marginadas son las que, justo por eso son marginadas, porque no cuentan con diferentes servicios públicos, incluyendo, sin duda, pues la cobertura de internet. Muchas de estas zonas ni siquiera tienen energía eléctrica y, por ejemplo, justo también en estas, en los diferentes talleres que se han impartido, se han establecido, se han presentado experiencias de cómo se han, a varias entidades privadas han buscado o han apoyado llevar energía eléctrica a zonas que están marginadas. En este sentido, bueno, podemos establecer que aquí hay dos problemas que podríamos señalar dentro de esta cuestión de las telecomunicaciones que podríamos establecer como un problema social. La que sigue, por favor. Bien, entonces, ante este problema, lo que se busca o lo que se tiene que establecer, pues, es elaborar diferentes acciones, llevar a cabo diferentes acciones. Aquí tenemos que, bueno, ¿qué es un proyecto? Ahorita veremos más adelante que vamos a hablar de lo que es un proyecto, de lo que es un programa y de lo que es una política, política pública en todo sentido. El proyecto es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto de desarrollo económico o social, como ahorita lo mencionábamos. Y, como mencionábamos también hace un momento, si nosotros tenemos algún problema social como el que ahorita presentábamos, pues debe de hacerse, debe de llevarse a cabo un conjunto de acciones para atender dicho problema. Entonces, en general, vamos a ver que se pueden llevar un conjunto de proyectos que van o están englobados dentro de un elemento más grande o más amplio que se le puede llamar programa y que, sin duda, va a tener o establecer un objetivo específico de impacto. El logro de un programa va a tratar ya sea de producir o distribuir productos o servicios, según sea el caso, ¿no? Veremos más adelante también que hay diferentes tipos de proyectos. La que sigue, por favor. Bueno, el proceso productivo de la gestión social, permítame, por favor. Bien, tenemos entonces el proceso productivo de la gestión social. Este proceso productivo, como mencionaba yo hace un momento, para poder llevar a cabo proyectos necesitamos insumos, necesitamos un conjunto de recursos que, como señalaba, si bien es responsabilidad del Estado atender las necesidades sociales, como mencioné, son tantas las demandas en términos de cantidad y también de extensión y de territorios, que es imposible que el gobierno pueda cubrirlas todas. Entonces, requiere, sin duda, establecer y buscar la colaboración con otras entidades. En este sentido, los insumos, evidentemente, cualquier organización requiere de recursos humanos, económicos, tecnológicos, y tendrán que, a su vez, llevar a cabo un conjunto de procesos y actividades que van a generar, como decíamos hace un momento, productos. Estos productos, que pueden ser servicios también, van a generar efectos y van a tener impactos. Lo que buscamos en este sentido de los proyectos sociales es que tengan un impacto que vaya, sin duda, a mejorar la situación de vida, las condiciones de vida de los ciudadanos. La que sigue, por favor. Entonces, hablábamos hace un momento que, en general, vamos a estar haciendo alusión a tres conceptos que van de la mano y que, de alguna manera, es importante establecer como un orden y una claridad para que podamos diferenciar este tipo de conceptos. Primero que nada, como mencioné, se tienen que tomar decisiones. El gobierno, desde su amplia competencia, tiene la posibilidad de decidir si lo lleva a cabo él o si lo lleva a cabo a través de otras personas. Se tienen que tomar decisiones. Sabemos que en un proceso, en un sistema democrático como nuestro país, pues estas decisiones se toman generalmente en el Congreso, ya sea en el Congreso de los Estados o en el Congreso Federal, y a partir de ahí se establecen acciones concretas, ¿no? ¿Qué es un plan, o lo podríamos llamar en términos de política pública? ¿Qué es una política pública? Podríamos considerar que es un conjunto, una suma de programas que buscan objetivos comunes, ordena los objetivos generales y los desagrega en objetivos específicos, que a su vez estos van a constituir objetivos generales de los programas. Un programa es un conjunto coordinado de proyectos que persiguen los mismos objetivos y que establece prioridades de intervención, que va a tratar de identificar y ordenar proyectos, va a definir un marco institucional y se le van a asignar recursos a utilizar. Y un proyecto, pues ya es una empresa planificada, que consiste en un conjunto de actividades que están interrelacionadas y coordinadas para alcanzar fines específicos dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo dado. Debemos tener claro que en el caso del ámbito gubernamental, todas las acciones de gobierno se realizan con recursos públicos. Estos recursos públicos generalmente se dan en un año fiscal, que es del 1 de enero al 31 de diciembre, y que se tienen que en ese periodo establecer. Sin duda, la ley de presupuesto y gasto público establece tiempos para realizar diferentes tipos de adquisiciones y de inversiones y que se tienen que respetar con base en la normatividad. Entonces, eso también hay que dejarlo claro. En el caso del ámbito gubernamental y todo lo que tenga que ver con este, se tienen que respetar reglas y normas y se tienen que establecer periodos muy concretos porque estos no pueden rebasar lo establecido por dichas normas. La siguiente, por favor, Luis. Bien, tenemos un ejemplo aquí, ¿no? Tenemos, voy a poner dos ejemplos, uno referente a cuestiones netamente sociales y otro que tenga que ver con justo la materia de Promptel, ¿no? En el caso de una cuestión social, tenemos que la política pública, por ejemplo, es la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de los sectores poblacionales que están por debajo de la línea de la pobreza. Dentro de los programas que se pueden desprender de esta política pública, tenemos el Programa Nacional de Comedores Escolares o el Programa Nacional de Complementación Alimentaria. Y como parte de los proyectos de uno de estos programas, podemos tener el comedor de la Escuela San Alfonso, ¿no? Que está dentro del Programa Nacional de Comedores Escolares o el proyecto de distribución de alimentos y educación alimentaria para madres y lactantes de un consultorio determinado, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de la materia que es el trabajo de este organismo que es Promptel? Bueno, dentro de la política pública actual con el gobierno federal, tenemos la política de inclusión digital universal. Esta política, a su vez, congrega o comprende otro tipo de programas o más bien, perdón, congrega un conjunto de programas que van vinculadas a alcanzar el mismo fin de esta política pública. Uno de ellos es el Programa de Cobertura Social 2022-2023. Y dentro de este programa podemos encontrar, aunque no con mucha claridad lo señalo, el proyecto, por ejemplo, para el desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Esto me parece que podemos encontrar, sin duda, la gente de Promptel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues debe tener mucho más claro el conjunto de los diferentes proyectos que se llevan a cabo para poder alcanzar la política de inclusión digital universal. Entonces, en ese sentido, pues podemos ver que es importante, por eso, clarificar estos tres conceptos, porque en el día a día los estamos llevando y seguramente muchos de los asistentes participan dentro de un proyecto que va vinculado tal vez con el Programa de Cobertura Social 2022-2023. No sé si hasta aquí tengan algún comentario o duda, Luis, no sé si hay algo. Gracias, gracias, doctora. No tenemos en este momento todavía algún comentario. Podemos continuar y recordarles a nuestros asistentes. Si tuvieran alguna pregunta, compártanla en el chat del grupo y la leemos en el momento y la doctora nos apoyará con la respuesta. Y si no, al final tendremos unos minutos para respuestas. Adelante, doctora, por favor. Sí, la que sigue, por favor, Luis. Bien, entonces tenemos que lo que pretendemos abarcar en este taller son estos conjuntos de elementos que ustedes ven en esta imagen. Por un lado, tenemos que definir el problema que en cuestiones de proyectos sociales es identificar las necesidades que se pretenden atender. Dentro de esta definición del problema tenemos que buscar las alternativas que podemos establecer para dar respuesta a ese problema. Si bien es cierto, hay un conjunto de acciones que se pueden llevar a cabo, también hay que recordar que los recursos son limitados y que se van a tener que establecer o analizar o evaluar esas alternativas. También para ver la viabilidad y la factibilidad de llevarlas a cabo. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en un taller de una experiencia exitosa de una empresa que llevó paneles solares a zonas marginadas y, por ejemplo, algo que señalaba la persona que daba el taller era que, bueno, tenían primero que verificar, preguntaba yo cuáles eran como que los criterios para elegir esas zonas y algo que ellos señalaban es que, bueno, que las personas que iban a ser beneficiadas pues aceptaran que se aplicaran o se establecieran los paneles solares, por ejemplo, dentro de su territorio. Entonces, sí es importante evaluar las alternativas para ver si son factibles de llevar a cabo ya sea en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Y a partir de ahí también hay que aplicar criterios para, justo lo decía yo hace un momento, para establecer si hay posibilidades de que ese proyecto pueda ejecutarse y pueda tener resultados positivos. Una vez que se hace, pero esto es previo evidentemente a la ejecución, hay que hacer todo un análisis de evaluación en términos de factibilidad para después decir que esa alternativa que resultó que es factible en diferentes aspectos pueda llevarse a cabo y entonces se ejecuta. Aquí utilizamos la implementación, aunque es un vocablo anglosajón, bueno, en términos, en el lenguaje de política pública, pues es equivalente a llevar a cabo o a la ejecución ya de la acción que nosotros consideramos va a atender ese problema. sin duda esa acción pues tiene que tener resultados y también es importante la parte de la evaluación, ¿no? Los resultados se tienen que evaluar y se tienen que evaluar a partir de identificar que ese problema que está atendiendo una necesidad social efectivamente resuelva o atienda dicha necesidad. Entonces podemos ver que en este sentido es fundamental definir el problema como vamos a ver en la siguiente sesión para poder tener claridad en las posibilidades de acción para atenderlo. Entonces, en este sentido podemos ver en la parte de abajo que por un lado identificamos las necesidades, definimos el problema y por el otro tenemos la satisfacción de dicha necesidad y que hay que evaluar dichos resultados. Aquí, más adelante, en la parte de evaluación veremos que hay diferentes tipos de evaluaciones, pero no me quiero adelantar, eso lo veremos en la sesión si no me recuerdo, cuatro. Adelante, por favor, Luis. Bien, entonces hay que tener también dos consideraciones económicas que se plantean al enfocar el estudio de un proyecto, a la implantación de un bien de capital, o sea, evidentemente decía hace un momento para poder llevar a cabo un proyecto necesitamos recursos, necesitamos bienes de capital, necesitamos cuestiones que pueden ser económicas, pero también tenemos bienes que pueden ser herramientas, maquinaria y un conjunto de elementos técnicos y tecnológicos que sin duda van a ser necesarios para poder llevar a cabo esta acción, sobre todo si nuevamente nos bajamos y lo ubicamos en el caso de las telecomunicaciones, ¿no? La inversión ahí sin duda es importante. Y también a su objeto final, ¿Qué es lo que vamos a obtener de producto que puede ser un bien o un servicio de consumo y que, o bien en algunos casos que puede ser solo un bien intermedio para poder llegar a otro más, ¿no? Pensando por ejemplo en los proyectos que llevan energía eléctrica pueden ser un bien de consumo intermedio para poder después llevar a cabo otro tipo de servicios como ya pueden ser el asunto de las telecomunicaciones o el internet. La siguiente, Luis, por favor. Bien, la clasificación de los proyectos. Bueno, esto, si bien podríamos tal vez muchos de ustedes tener claridad en qué tipo de proyectos estaría ubicando lo que ustedes están trabajando, sin embargo, bueno, me parece relevante señalar que hay diferentes tipos. Esta es una clasificación que podemos encontrar proyectos agropecuarios que van orientados al campo, precisamente a la producción ya sea animal o vegetal. Tenemos proyectos industriales que van orientados más a la cuestión de manufactura, industria extractiva y tenemos también infraestructura social que van orientados a cuestiones de salud, de educación, abastecimiento de agua, vivienda, incluyendo esta parte de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, mencionábamos que es un derecho y que, como tal, bueno, el gobierno tendría que buscar la manera de garantizar el acceso a ese derecho. También, algo que, aquí hago otro paréntesis, el servicio de internet, el acceso a energía, el acceso a agua potable, también se consideran todos estos elementos bienes públicos. Bienes públicos, ¿por qué? Bueno, los bienes públicos son aquellos que atañen o que deben de, benefician, pues, a la ciudadanía en general, ¿no? Además, como son bienes públicos que satisfacen las necesidades de todos los ciudadanos o que son utilizados por los ciudadanos, el gobierno es el responsable de alguna manera de garantizar su financiamiento a través de los recursos públicos. Seguramente, ustedes han transitado diversas calles de distintos estados de nuestro país y cuentan con alumbrado público y el hecho de ese alumbrado público es, por ejemplo, uno de los casos que más se ilustran como de un bien público puro, ¿no? En donde, no importa en dónde esté dentro de mi territorio nacional y si yo transito por una calle alumbrada me estoy beneficiando sin, sin, de alguna manera, realizar un pago por tener ese, ese servicio. Aunque obvio, ojo, este servicio sí se financia a través de nuestro pago de energía eléctrica, viene ahí una, una partida que, que es mínima pero que realizamos todos cuando vamos a pagar la, 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 la energía eléctrica de nuestras casas que va orientado justo a, a financiar este tipo de bienes públicos. Pero regresando al asunto del internet, bueno, en este caso no hay todavía algo similar para el asunto como, como el caso del alumbrado y ojo, si bien es cierto estoy hablando de alumbrado público, pues sabemos que este alumbrado público llega principalmente en las zonas urbanas, ¿no? También si hablamos de gobiernos municipales, principalmente en la cabecera municipal y generalmente en las periferias están de alguna manera más desprotegidos en este, en esta cuestión. Entonces, bueno, regresando a este punto, esos proyectos son proyectos de inversión social por lo que muchos de los que ustedes estarían trabajando o colaborando serían dentro de estos proyectos de infraestructura social. La siguiente, Luis, por favor. Bueno, también tenemos infraestructura económica que son los proyectos de construcción y que también tanto pueden haber empresas privadas como el gobierno puede participar dentro de ellas, ¿no? A través de carreteras, a través de hospitales, a través de diferentes edificios de gobierno o en el caso de las empresas, pues a través de los diferentes fraccionamientos, construcciones también de hospitales privados o escuelas privadas. Servicios, bueno, aquí principalmente es prestar servicios de carácter personal, material o técnico, también es muy probable que muchos de los que están asistiendo estén dentro de esta área de proyectos de inversión donde prestan servicios de asesoría o también de cuestiones técnicas. La siguiente, Luis, por favor. Bueno, algunos conceptos que tenemos también que señalar, pues hay que identificar que hay un carácter del proyecto, la naturaleza del proyecto, pues tenemos aquí la instalación o implantación de dicho proyecto, la ejecución y la combinación de cualquiera de estos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si estamos iniciando o estamos apenas realizando una instalación o si ya estamos operando algunas de las acciones que ya se habían iniciado en otro momento. Categoría del proyecto puede ser producir bienes, pues ya señalaba, puede haber infraestructura económica, infraestructura social, prestación de servicios. El tipo del proyecto, pues ya señalamos hace un momento los diferentes tipos que podemos identificar y el resultado de un proyecto, ¿no? Que son productos o efectos sobre el sistema económico o en el caso del ámbito social un efecto en la calidad de vida de los ciudadanos. Ese serían, por ejemplo, los resultados de un proyecto que en el caso que estamos abordando. La siguiente diapositiva, Luis, por favor. Bien, ¿qué aspectos estudia un proyecto? Bueno, vamos a ver aquí que hay diferentes elementos que hay que estudiar para llevar a cabo un proyecto. tenemos por un lado los elementos técnicos, ¿no? Que tenemos que señalar, que establecer qué es lo que necesitamos para poder iniciar un proyecto en términos técnicos, cómo se hacen, con qué y qué es lo que esperamos de este. También hay que considerar y estudiar los elementos económicos. Sin duda, en el caso del ámbito gubernamental, el aspecto económico va más orientado a la eficiencia en términos de hacer más o dar mayores beneficios con menos recursos, porque como señalé, la restricción que tiene el gobierno es que tiene recursos limitados. Pero, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, del ámbito empresarial? Bueno, sin duda, las empresas van a invertir, pero requieren también que esa inversión les reditúe, porque esa es su finalidad. O sea, eso es muy claro. Entonces, para llevar a cabo un proyecto debe de haber, sin duda, una ganancia para quienes participan en términos del sector privado y eso lo tenemos claro. También, en términos institucionales, mencionaba hace un momento que todos los proyectos vinculados y, bueno, en general, pues hay una normatividad y una regulación que establece claramente que bajo qué reglas y normas se tiene que poder realizar un proyecto. Por ejemplo, en términos de proyectos ambientales, digo, perdón, en términos de cuestiones ambientales, un proyecto cualquiera que este sea, aún con naturaleza social, tiene que tener claro que va a tener un impacto ambiental. Entonces, también se tienen que cuidar, respetar las diferentes reglas, normas que establece o que vigila que se cuide el medio ambiente. más ahora con diferentes tratados, convenios y demás que nuestro país ha firmado en pro de efectivamente orientarnos hacia una sociedad sustentable, pues mucho más, ¿no? Entonces, también es cierto, un proyecto requiere recursos administrativos, quién los va a estar controlando, ejecutando, sabemos y señalamos que un proyecto pues requiere de una planeación, de una administración, de un control, de una vigilancia y financieros. También es importante señalar que dentro de la, se va a hacer en un proyecto se requieren recursos económicos que en muchas ocasiones pueden ser aportados por quien está en las diferentes organizaciones privadas, pero también pueden requerirse del financiamiento a través de préstamos de otras instituciones y también se requiere hacer un análisis justo para ver si ese proyecto será viable poderlo costear a través de un financiamiento como puede ser un préstamo o una deuda. La siguiente, por favor. Bueno, hay etapas en el ciclo de un proyecto de inversión como es el caso también de los proyectos sociales. En las diferentes, ustedes podrán consultar diferentes libros sobre formulación y evaluación de proyectos y en todos va a identificar tres niveles de profundidad en el estudio de evaluación de proyectos. La primera etapa es la preinversión, la segunda es la inversión y la tercera es la operación. Evidentemente esto es en la primera etapa de la formulación. Nos faltaría sin duda la parte de evaluación, pero en la literatura que ustedes puedan consultar de cualquier libro, de cualquier manual, verán que están estos tres niveles de profundidad. La siguiente, por favor. Bueno, en la etapa de preinversión tenemos que hay una idea, ¿no? Una idea de poder atender un problema social. Si esta idea logra, estamos, ¿cómo decir? Si esa idea logra tener, ser interesante y efectivamente responde a una necesidad crucial o elemental, pues se va a establecer un perfil. Ahorita vamos a ver cada uno de estos elementos. Si este perfil efectivamente vemos que puede ser viable para atender esta problemática, se hace un análisis de prefactibilidad y si se aprueba esta prefactibilidad, entonces señalamos que es factible y lo llevamos a cabo. Ahorita nos vamos a concentrar en esta primera etapa que es la preinversión. La siguiente etapa que es la inversión, pues ya es el diseño y ejecución de ese proyecto y en la parte de operación, pues ya es la marcha ya puesta en marcha de dicho proyecto y la operación plena de este. La que sigue, Luis, por favor. Bien, en la parte de preinversión, esta se divide en etapas con el fin de minimizar el costo de los estudios que cada una de ellas requiere. Al final de cada una se pueden plantear tres alternativas. Una, abandonar si las relaciones existentes entre los costos y los fines perseguidos no son satisfactorios, entonces mejor abandonamos esa idea. La otra sería postergar si el proyecto es atractivo pero no existen los recursos necesarios o las condiciones que en ese momento se presentan no son las idóneas para llevarla a cabo. Y la tercera alternativa es continuar cuando las relaciones entre las variables centrales que proporciona la metodología son satisfactorias y al mismo tiempo existen los recursos requeridos para implementarnos. ¿A qué nos referimos con variables centrales? Pues hablamos principalmente de los costos y de los fines. Si es factible poder costear y si además es factible lograr los resultados que uno espera entonces es probable que nosotros podamos efectivamente llevar a cabo ese proyecto. Entonces estas son tres alternativas que se pueden señalar en cada una en esta etapa de preinversión. La que sigue por favor. La idea bueno la idea pues con esta fase va a iniciar el proyecto y qué es lo que se tiene que hacer aquí. Bueno hay que realizar un diagnóstico preliminar que va a buscar dar respuesta a un conjunto de preguntas que se van a profundizar en fases posteriores pero que son fundamentales y lo decíamos hace un momento en la identificación del problema. Entonces una de las preguntas fundamentales y básicas es cuál o cuáles son los problemas que se pretenden resolver. ¿En qué medida se quiere resolver? Porque a partir de estos también insisto tiene mucho que ver con el asunto de los recursos con los que se va a contar. ¿A quiénes está dirigido el proyecto? ¿Cuál es su población objetivo? ¿Dónde está localizada la población objetivo? La que sigue por favor. Dentro de la población objetivo hay que señalar hay varios elementos primero que nada está nosotros identificamos un problema que atañe a un conjunto de población y este conjunto de población tiene ciertas características cuando nosotros hablamos de población objetivo para tener claridad qué es lo que queremos a quién queremos atender si es importante señalar algunas características de esa población desde el tipo de población en donde se encuentra en términos de territorio en la edad o el periodo de edad que digo bueno el como decirlo el periodo de vida que nosotros queremos atender de esas personas qué características tienen esas personas si hablamos de problemas sociales generalmente van a estar vinculadas con personas que tienen cierta marginación o ciertas características de marginación y a partir de ahí establecer y ir de alguna manera especificando qué población es la que nosotros queremos atender me voy a regresar un poco referente al asunto de lo que identificaba con los con los programas de cobertura universal de bueno programa de inclusión digital universal y los programas y proyectos que tienen dentro de los programas que pude revisar van algunos orientados específicamente a zonas prioritarias marginadas y que tienen ciertas características en términos de al ser marginadas por ejemplo que no tienen acceso a energía eléctrica que no tienen acceso sin duda en el caso de las telecomunicaciones pues que no tienen acceso a telefonías de que no tienen acceso a internet entonces es importante en la población objetivo clarificar a quienes nos vamos a dirigir en el caso por ejemplo lo que ustedes ven en esta imagen pues es un caso de una cuestión de un programa social ¿no? población de referencia la población total del municipio a lo mejor en términos de internet estamos hablando de toda la población del país que no tiene acceso a este tipo de servicio pero ojo yo creo que antes de eso es a lo mejor tampoco tienen energía eléctrica entonces muy probablemente no podemos llevarlo uno sin cubrir la otra necesidad entonces a lo mejor hay que plantear un proyecto previo antes de llevar el asunto del internet entonces tenemos la población de referencia que en este caso es una población total del municipio la población afectada aquí específicamente se tomó un programa que va orientado a menores de dos años y mayores de 60 años que se considera la población más vulnerable la población no afectada pues son justamente lo que no está siendo afectado que son mayores de dos años y menores de 60 dentro de la población afectada vamos a buscar dos tipos o vamos a identificar a la población objetivo que en este caso son menores de dos años y mayores de 60 pero que están bajo la línea de pobreza la población que no va a ser atendida o que vaya postergada son menores de dos años y mayores de 60 no pobres esos son los que no van a ser atendidos de esta manera lo que estamos haciendo es focalizar focalizamos hacia dónde queremos orientar ese proyecto de inversión insisto ¿por qué se hace? una porque queremos garantizar el logro de resultados en esa población que nosotros estamos identificando como prioritaria y la otra porque los recursos que tenemos siempre van a ser una limitante entonces en esa parte tenemos que focalizar este caso que ustedes ven en esta diapositiva es sólo un ejemplo de cómo se puede establecer o identificar a la población objetivo siempre es importante establecer qué tipo de personas vamos a señalar con sus características en cuestiones de edad en cuestiones de tal vez de territorio en cuestiones de pobreza y bueno insisto la parte de los proyectos sociales generalmente pues van orientadas a personas que se encuentran dentro de algún grado o de algún aspecto de marginación la que sigue Luis por favor continuamos con la idea y siguen otras preguntas que es muy importante que se deben de responder qué características tiene la oferta y demanda existente de bienes y servicios que permiten solucionar el problema esto es hay que ver si no hay ya algún programa alguna acción alguna organización que esté ya cubriendo cierta demanda de esta población que identificamos tiene esta necesidad o este problema social entonces hay que identificar si es que hay generalmente no hay pero puede darse el caso de que si bien a lo mejor a nivel nacional no hay un programa tal vez a nivel estatal o municipal pudiera haber alguna acción que vaya orientada a atender tal vez no de manera total a esa población que hemos identificado como que debe ser atendida pero a lo mejor en cierta de manera parcial puede estar cubriendo algunos aspectos también es importante identificar cuáles son las principales causas y consecuencias del problema central esto lo vamos a ver en la siguiente sesión vamos a realizar un árbol de problemas para identificar el problema central y cuáles son las causas y también como lógica las consecuencias cuáles son las áreas de intervención posibles a partir de identificar las causas podemos identificar qué es lo que tenemos que hacer para atender dichas causas qué restricciones y potencialidades se deben considerar es importante identificar los actores o grupos relevantes la temporalidad antecedentes geográficos demográficos socioeconómicos socioculturales o legales que como mencionaba si son relevantes eso puede ser una restricción la les mencionaba del proyecto del taller en el que asistí y señalaba la ponente que una de las restricciones era si la ciudadanía decía no queremos que se establezcan paneles solares pues no había ya manera de continuar con el proyecto porque pues no le podían apostar a una inversión que muy probablemente pudiera tener pérdidas ya que la ciudadanía pues no estaba a favor de la incorporación o el establecimiento de estos paneles solares entonces sí es muy importante identificar restricciones y potencialidades en este sentido también hacer el mapa de actores es relevante ¿a qué nos referimos con el mapa de actores? bueno identificar los actores que pueden estar involucrados dentro de la elaboración del proyecto o en la ejecución del proyecto y que pueden estar a favor o en contra de dicho proyecto y es importante en este sentido identificar su postura porque insisto a partir de ello podemos establecer qué tan factible es que ese proyecto sea bien recibido y por lo tanto pueda tener una implementación una operación exitosa y algo que también tenemos que tener claro cuáles son las fuentes de financiamiento y recursos existentes para llevar a cabo dicho proyecto ¿por qué? porque en todo caso tenemos que establecer si van a ser con recursos propios o si es necesario contraer alguna deuda o algún préstamo para que este se pueda llevar a cabo la que sigue Luis por favor y el perfil bueno en esta etapa se van a profundizar los antecedentes del diagnóstico se realiza una formulación preliminar de las alternativas de implementación del proyecto y se tiene que analizar esa viabilidad técnica económica con una primera estimación de los costos e impactos comparando siempre las alternativas sin proyecto y con el proyecto para que de esta manera podamos establecer cuál es la que resulta más óptima si lo hacemos si lo dejamos sin el proyecto porque si los costos en términos técnicos y administrativos y son muy altos entonces y los resultados y los beneficios no van a ser los esperados pues entonces lo mejor es no hacer el proyecto y también plantear evidentemente hacer una especie de análisis costo-beneficio sobre qué pasaría si ya con el proyecto qué cambiaría qué condiciones se estarían presentando y bueno a este nivel de evaluación si es positiva se continúa con la siguiente fase si no dependiendo del tamaño de la inversión se debe decidir si se continúa con el estudio de esta prefactibilidad o se pasa directamente a la inversión o operación del proyecto entonces un resultado negativo implica que hay que rechazar el proyecto de manera temporal o de manera definitiva según sea el caso entonces por eso es muy importante esta primera parte de la preinversión porque es a partir de aquí donde tienen que identificar si llevan a cabo o no el proyecto la siguiente por favor y ya en la esta etapa de la prefactibilidad se realiza la evaluación ex antes de las alternativas considerando el estudio del mercado que es el estudio del mercado en el caso por ejemplo de de pronto yo revisaba que en sus diferentes documentos ellos tienen ya varios estudios realizados en donde sin duda representan o constituyen el estudio del mercado para aquellos por ejemplo empresas que están promoviendo alguna empresa de telecomunicación en particular pues pueden ver cómo está la demanda de esa necesidad y también ver cómo están las diferentes la competencia digamos entonces ya hay estudios que pronto él tiene dentro de su sitio web en donde pueden consultar este estudio del mercado que incluye justo el análisis de la demanda prevista de los bienes o servicios que va a entregar el proyecto y la oferta que existe en esas regiones también hay un análisis de alternativas tecnológicas la ventaja por ejemplo es que en las telecomunicaciones ya no es necesario que todo llegue de manera alámbrica como hace tres décadas o cuando se privatiza Telmex por ejemplo no había esta infraestructura tecnológica que hoy en día se tiene en donde las telefonías pueden ser de manera inalámbrica cosa que antes tenía forzosamente que servía cable entonces hay que buscar o identificar esas alternativas tecnológicas la localización y la escala el tamaño de donde a donde se va a ubicar también y por lógica los beneficios que va a tener quien va a hacer este proyecto con las restricciones y condicionantes que van a incidir en ella también la estimación ya señalábamos de costos impactos durante la vida del proyecto porque no nada más es la inversión sino el mantenimiento que se le tiene que dar a la infraestructura con la cual van a invertir entonces tienen que tener una estimación de los posibles costos que tendrán en este taller también de esta empresa la ponente señalaba toda esta parte de la estimación de costos y bueno muchos de ustedes tienen mejor información sobre esto que una servidora pero establecen que los costos no solamente son al inicio sino durante todo el proceso de vida de este proyecto los requerimientos organizacionales y condicionantes legales también se debe tener en cuenta las leyes y reglamentos que insisto por ejemplo muchos hablando en cuestiones de instalación de diferentes tipos de generación de energía o de establecimiento de antenas pues sin duda tienen que vigilar el cumplimiento de la normatividad respecto a la cuestión del medio ambiente y entre otras entre otras reglas y normas y también el momento óptimo para comenzar el proyecto según los condicionamientos temporales que existan no sé si el asunto de épocas de lluvia de calor o ese tipo de cuando hay huracanes o dependiendo de la región pudiera influir para que se pueda señalar en qué momento es el más idóneo para iniciar un proyecto la siguiente por favor y también cuando hay inversión en activos fijos como es el terreno construcción equipamiento pues pueden presentarse tres casos diferentes que la inversión tenga una vida útil y limitada y los resultados pues sean independientes del momento de cuando inicie o la misma situación anterior pero con una inversión de vida útil limitada o la tercera que la inversión tenga una vida útil limitada y los resultados sean en función del tiempo y del momento en que se vaya a concretar el proyecto entonces estos elementos y aquí ya tiene que ver más con el periodo de tiempo que va a tener esa inversión y ese proyecto la que va a determinar si se lleva a cabo o no se lleva a cabo pero este también se hace dentro de este análisis de prefactibilidad la que sigue por favor y bueno ya la factibilidad en esta etapa se realiza la programación detallada de las actividades organización y programa de desembolsos correspondientes a la alternativa seleccionada si es una obra bueno en donde el tamaño de dicha obra en donde se va a localizar en donde se va a ejecutar también el diseño y ejecución de la inversión ya la puesta en marcha operación plena de dicho proyecto y para esto se requiere la elaboración de un mapa de procesos y actividades un cronograma y una ruta crítica se tiene que establecer una estructura organizacional aunque sea pequeña debe de haber sin duda alguien que esté al pendiente de la administración de dicho proyecto los requerimientos de información el diseño del plan de monitoreo y evaluación posterior a un presupuesto detallado y un plan de financiamiento entonces esto el diseño del plan de monitoreo y evaluación insisto esta la vamos a ver en la cuarta sesión en donde hablaremos de manera más específica sobre las diferentes metodologías de evaluación que se pueden utilizar y en los diferentes momentos porque ahorita hemos mencionado que se realiza por ejemplo un análisis de costo-beneficio que generalmente se realiza al inicio de un proyecto pero podemos tener también evaluaciones de impacto que son posterior a ya la ejecución de un proyecto la que sigue por favor Luis y ya es la última Luis creo que sí bien perdón si ya no perdón pero sí parece que es la última ok perfecto muy bien pues bueno estas son las cuatro etapas que se deben de llevar a cabo en la primera como decirlo en la primera gran etapa que es la preinversión y en ese sentido bueno lo que veríamos en la siguiente sesión sería ya cómo elaborar o identificar un problema central y cómo a su vez establecer las posibles alternativas o acciones que podrían llevarse a cabo para atender dicho problema no sé si tengan alguna algunas preguntas en el chat o algún comentario adelante por favor muchas gracias muchas gracias doctora creo que muy interesante muy completa la información que nos ha que nos ha proporcionado sobre todo por el por el y yo le agradezco mucho el lenguaje que se ha que se ha manejado que ha sido muy entendible muy claro dándonos ejemplos de lo que en su momento debemos de considerar predio a la las cuestiones de la de la de la puesta en en avance de los proyectos tenemos por aquí algunos comentarios la maestra en el rosado nos nos comenta mencionó que la definición del problema es fundamental para que la política o programa obedezcan a su resolución qué pasa cuando las personas no identifican la situación como un problema no se debe intervenir por ejemplo comunidades apartadas sin energía eléctrica que no conocen los usos de internet de banda ancha en ese caso bueno cuando primero en la primera parte que señala este laura decía es la maestra anel rosado anel en esa primera parte lo primero que se tiene que hacer es clarificar primero el problema porque si hemos identificado bueno en lo personal he tenido la experiencia de evaluar algunos programas de índole social pero también agrícola por ejemplo y hemos identificado que desafortunadamente no tienen claro cuál es la problemática y eso nos lleva a establecer de manera errónea las diferentes alternativas o propuestas de solución entonces cuando tenemos tenemos esta cuestión si es relevante insisto primero revisar que el problema esté bien planteado para que de esa manera podamos tener pues la certeza de hacer propuestas o alternativas de solución viables por lo que acabo de mencionar pero en el caso por ejemplo para llevar internet si tendría que tal vez apoyarse de manera colaborativa evidentemente con el ámbito gubernamental que le corresponda para que en su caso primero establecer los elementos necesarios de llevar energía eléctrica ese sería el primer punto y eso sin duda yo creo que no hay ningún rechazo por parte de la ciudadanía ya que pues es fundamental para mejorar sus condiciones de vida a partir de ahí puede haber ya también una enseñanza referente a los beneficios que puede llevar el internet a esos lugares sobre todo que están muy alejados por ejemplo estoy pensando en regiones como de Oaxaca en donde hay pequeños grupos de ciudadanos o este habitantes que están muy alejados por ejemplo de escuelas entonces a lo mejor ver las virtudes que puede llevar el internet acercando tal vez programas educativos vía esta utilizando estos medios tal vez no tener propiamente una escuela por lo que implica la escuela en términos no solo de lo que es el fin último que es impartir educación sino los costos que implica establecer una escuela llevar un profesor y todo lo que implica digo eso sería lo ideal pero también insisto sería cuestión de establecer los beneficios que puede llevar o acercar a este tipo de instancias y no solo en términos educativos netamente como hablando de todo un proceso de enseñanza aprendizaje de conocimientos básicos sino también por ejemplo en términos de educación ambiental en términos de educación sexual en términos de educación de higiene personal y de establecer por ejemplo a lo mejor este otro tipo de de usos para el para el internet entonces yo yo considero siempre he pensado que el gobierno vía colaboración con la iniciativa privada pueden tener grandes beneficios si hay una pues argumentos fuertes y sólidos referente a lo que a lo que va a ofrecer lo que se está otorgando o el servicio que se está llevando o el bien que se está tratando de otorgar no es cierto la ciudadanía puede no estar familiarizada sobre todo en zonas marginadas en este con la tecnología pero también ese puede ser también un reto de colaboración con otras instancias gubernamentales para empezar a fortalecer esos procesos de aprendizaje en la ciudadanía que en ese momento no lo tiene y que no reconoce los beneficios que pueden tener pero creo que por ahí sería mi comentario muchas gracias muchas gracias doctora aquí Alejandro Mejía Vargas titular de proyectos productivos del ayuntamiento de Acasuchitlán Hidalgo nos comparte sus datos muchas gracias Alejandro esta información se la hacemos llegar a la doctora para que tengan este este contacto y bueno pues creo que ha sido una primera sesión muy interesante muy completa con la con la información de los conceptos básicos y yo quiero bueno vamos a tener unos minutos para que nos nos compartan datos y preguntas y nada más recordarles que este taller tiene una va a estar está dividido en cinco sesiones esta es la primera de ellas la siguiente semana los días lunes 27 y miércoles 29 tendremos las sesiones 2 y 3 y la primera semana de abril el lunes 3 y el miércoles 5 tendremos las últimas dos dos sesiones el acceso es con la misma con la misma liga que ya tienen la que tomos la la el registro el formato de registro va a estar disponible durante todo el tiempo para que se puedan para que se puedan accesar y podemos tener las preguntas que que pudieran surgir posterior al al taller nos las pueden nos las pueden hacer llegar yo les voy a compartir aquí mi correo electrónico para que nos lo hagan nos lo hagan nos las hagan llegar y poder compartirlas con la con la doctora Martínez y en su momento poder contestarles no sé doctora si tenga algún comentario final para que podamos cerrar la la sesión si pues bueno por favor siéntense con toda la confianza de de preguntar de si algo no queda claro con toda confianza lo vemos la verdad este yo aprendo también mucho de quienes están en en la actividad gubernamental no en las diferentes áreas y sin duda estas presentaciones que yo he compartido con Luis Daniel pueden estar a su disposición no tengo ningún inconveniente de hecho si gustan también al final les puedo dar un conjunto de bibliografía en donde ustedes pueden consultar más al respecto y pues también este para mí está este taller específicamente en esta área para mí no se crean este para mí también es un proceso de aprendizaje este me está obligando regresarme nuevamente a esta parte de las telecomunicaciones que ahorita había dejado por un momento pero este ya incluso estoy pensando en algún proyecto ya este de aquí con la UAM para para justamente ampliar entonces pues bueno este muchas gracias por la invitación y pues la próxima semana esperemos tener un poco más de práctica referente justo a la elaboración de los árboles de problemas de mi parte sería todo muchas gracias doctora Víctor Víctor Raúl Quirón nos dice muchas gracias doctora María Gabriela por su ponencia saludos cordiales Jorge Rafael Chávez nos comparte sus datos de contacto del SIC Campeche muchas gracias Ángel 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 Estrada nos solicita la presentación con mucho gusto se las hacemos llegar Julio César Guevara también nos comparte sus datos muchas gracias el centro SIC de Tamaulipas Ulises Enríquez Toldo también nos comparte sus datos y nos solicita la presentación con mucho gusto se las hacemos se las hacemos llegar y bueno pues no me queda nada más que agradecerle doctora nuevamente por la por la aportación que nos ha dado de su experiencia y a todos nuestros asistentes agradecerles por el tiempo que nos han compartido para participar invitarlos a que nos acompañen en las siguientes sesiones y desearles que tengan un extraordinario miércoles un muy buen fin de semana y nos vemos primero Dios el próximo el próximo lunes que tengan muy buen día muchas gracias hasta luego